Ataca Peñarol, la pelota viene sobre la derecha, atención, pica Giovanni González, va a tirar, tiró... ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Amarra, me subió! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Giovanni González! ¡Mete Flor de Carrera para buscar la bocha que le metió punzante, pase puñalada de David Terán y apareció el carrilero, manja, definiendo ante la salida de Casio, marcando el gol de la apertura. ¡Qué importante para que se arme Peñarol en Brasil! ¡Lo hace Giovanni González, 1-0! Notable definición de Giovanni González, pero un gran mérito de David Terán. ¿Por qué? Porque la pelota estaba dividida. Trancó y ganó David Terán con grandotes que tiene Corinthians en el medio, se la llevó y después con una gran, yo diría, visión, le mete con zurda un pase limpio. Quedó mal parado Corinthians de fines notables, Giovanni González cruzado, Peñarol con espacios, sorprende a Corinthians. Resolviendo rápido Peñarol como en todas las jugadas ofensivas, recupera y acciona, y rápidamente Terán, al ganar esa posición, descargó muy bien hacia el pique de Giovanni González, que entró como si fuera un puntero derecho, definió notablemente, Peñarol jugando mejor, ganando bien en San Pablo. ¡Golazo de Cololó! Sport, 8.90 ¡Sánate, protege! Ganando Peñarol por un tanto con tercero en 11 minutos del segundo tiempo, va a devolver la pelota a Juan Acosta, perdón, en 10 minutos del segundo tiempo. Saca la pelota para el futbolista Álvarez Martínez, intercepta en la media cancha Víctor Cantillo, va tocando la pelota para Otero, Otero aparece, ahí está el venezolano, viene hacia el centro, quita para Peñarol, recuperando la pelota Jesús Trindade. Trindade ubica para Torres, Torres en cara al individual, la lleva bien Torres, Torres coloca atrás, colocó el balón hacia la salida a la altura del círculo central del futbolista Álvarez Martínez y Trans, el toque viene ahora en dirección de la zurda. Está para proyectarse Piquérez, viene más atrás para Cari, Cajelmacher, Cajelmacher tiene la pelota, Cajelmacher para Trindade, Trindade tocando para Dawson, Dawson estirando la pelota para Tito Formiliano, Formiliano sale jugando para Peñarol, toque al centro de la cancha para Jesús, Trindade que va poniendo la pelota hacia zona de ataque, ahí viene el balón para el Cuervo Torres, se viene Torres, prepara el centro para Terán, la pelota rebotó, la tomó para Peñarol y ahí viene el futbolista Acosta, Acosta prepara, tira Acosta, Acosta para Terán, Terán para Terán, Torres, Torres entrega atrás, colocó la pelota para el mota Gargano, subió Piquérez, va Giovanni, la pelota viene sobre la zurda, atención, toca al medio, gol, 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 Gaby subió, gol, gol de Peñarol, se zambulle David Terán, toda, toda la mente fría de Gargano, para verlo llegar a Piquérez, Piquérez tocó la pelota y con lo que pudo se zambulló Terán para ir a buscarla, impactó en la bola, la desvió a la red y marca el segundo gol de Peñarol, a los 11 minutos con 30, Peñarol, cuando no la pasaba bien, Peñarol, encuentra el 2 a 0 ante el Timao, lo firma David Terán. Qué pedazo de gol, qué pedazo de pase de Gargano para Piquérez, qué esfuerzo del lateral para llegar al fondo y para llegar y meterla notable hacia el medio, y Terán, que bueno, tira el cuerpo hacia adelante para poner el 2 a 0 Peñarol y un gol clave para pensar en ganar. El pase de Gargano es como si fuese el mejor número 10, excepcional, como trasladó la pelota, la visión, el pique de Piquérez justamente, y la asistencia notable para que casi que con las rodillas, Terán sin resistencia, le dé el segundo gol al Mirasol. Golazo, Opic, Cololó. Sport, 8.90.